hola amigos cómo están cómo han estado nosotros por acá muy bien y ustedes cómo se les ha ido estos principios de año ya rápido se están yendo los meses verdad ya pronto cuando veamos ya llega otra vez este fin de año no amigos estos meses están yendo pero rapidísimo bueno por lo menos a mí se me han estado yendo pero rápido rápido estos meses y ustedes cuéntenme cómo se les ha estado yendo en estos primeros meses bueno amigos hoy les quiero compartir una nueva receta hoy vamos a hacer un rico cóctel de camarón amigos a mí me encanta el cóctel de camarón a mí ya mi hijo y a mi esposo tengo dos hijos que no les gusta el cóctel pero a nosotros sí nos fascina y a mí me encanta con harto aguacate ustedes cómo les gusta bueno amigos vámonos a empezar este rico este cóctel les voy a compartir la receta el día de hoy hola amigos cómo están bueno amigos ya vamos a comenzar la receta del día de hoy hoy como ven les traigo un rico cóctel de camarón este es muy sencillo pero muy rico de hacer bueno cuando no queremos comprar el camarón este crudo lo podemos ya comprar cocido este es como este camarón coctelero bueno los ingredientes son tres jitomates que estén maduritos que estén rojitos pero no tan flojos que estén firmes tres chiles serranos un poquito de cilantro un puñito de cilantro una cebolla el jugo de cinco limones aguacate para decorar el cóctel una tacita de clamato y una tacita de capsul sal salsa inglesa jugo magui y eso sería todo bueno y unas saladitas para acompañar lo el cóctel de camarón bueno amigos vamos a iniciar la receta del día de hoy bueno amigos vamos a iniciar partir los limones bueno le vamos aquí agregar el el jugo en esta tacita y este es este un cóctel muy sencillo y rápido para cuando no tengan este ganas de coser el camarón ya lo lo compran ya cocido estos son este 400 gramos de camarón coctelero ya vamos a acabar de exprimir el jugo de los limones y ahorita le seguimos bueno amigos ya en lo que picamos la verdura vamos a ponerle el jugo de los limones para que se vaya impregnando y le vamos a poner un poco de sal ahí lo dejamos y lo vamos a dejar marinar con el limón para que siempre que bueno y lo dejamos un rato y vamos a iniciar con el jitomate le vamos a quitar el ombligo ya saben y vamos a picarlo en cuadritos todo el jitomate bien picadito ya empezó semana santa no sé si parece ya en qué semana de vigilia vayamos pero bueno esto sirve también para que lo hagan un día que no se come carne vamos a seguir aquí picando el jitomate es bien rápido todo esto ya ve muy 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 rápido que se corta la verdura bueno seguimos aquí picando el jitomate bueno ya tenemos aquí el jitomate ya todo lo vamos a ir poniendo en este recipiente ya para agregar todo bueno ahorita seguimos con la cebolla toda la cebolla vamos a picarla o si les gusta menos cebolla le ponen la mitad ya y es a gusto de ustedes igual de la verdura que yo le estoy picando ustedes le pueden poner menos o más verdura depende como ustedes les guste omitan lo que a ustedes no les gusta omitan lo pero pues todo le da sabor a a este rico cóctel pero de eso del jitomate si quieren ponerle más o menos ahí ustedes deciden igual el chile más chile o menos chile y del chile que ustedes gusten hay mucha gente le pone chile manzano chile habanero ahí ya es decisión de ustedes que chile le pongan pero normalmente es el chile serrano o es el que mayormente yo le pongo chile serrano bueno amigos miren ya ya estamos aquí acabando de picar esta cebolla para ponérsela también aquí el recipiente y ya empezar a hacer esta receta bueno ya también vamos a agregarle aquí la cebolla vamos a ponerle ahorita los chilitos ahí ya ustedes como quieran quitenle un poco de semilla o déjensela si quieren quitarle un poquito se la pueden quitar para que no les pique tanto y si no pues déjenle la semilla yo si le quité un poquito nada más y así vamos a picar todos los chiles si ustedes les pica el chile en los dedos háganlo con guantes uno ya está acostumbrado pues agarrar el chile los chiles ya no es tanto pero cuando apenas uno empieza a cocinar pues sí porque no está acostumbrado a agarrar el picor y entonces eso hace que los dedos se nos enchilen y luego nos arden los dedos yo eso me pasó cuando recién comencé a cocinarme se me enchilaban mucho los los dedos pero ahora ya ya no bueno amigos vamos a acabar de cortar todos los chiles y ponerlos ahí en el recipiente si los quieren cortar más pequeñitos lo pueden hacer y ahorita vamos a le vamos a picar el cilantro bueno amigos ya aquí también le pusimos el cilantro y aquí también le vamos a poner le vamos a poner sal y lo vamos a revolver y aquí en esta mezcla le vamos a agregar la cápsula la taza de cápsula le vamos a agregar también una taza de de clamato ahí van viendo le vamos a agregar taza y media de clamato y ya le vamos a agregar también ahí ustedes le tantean más o menos es como cucharada y media de de salsa magui y también como una cucharada de de salsa inglesa y magui una y una una y media de cada uno y ustedes le van probando si le falta un poquito más de cápsula ponen o cápsula o clamato y aquí le vamos a agregar los camarones a este le falta un poquito más de clamato para que quede más caldito le vamos a agregar otra en total fueron como dos tacitas de de clamato y amigos miren miren qué rico se ve ya si ustedes le quieren poner el aguacate aquí se lo pueden poner y si no se lo ponen en en las copitas para la decoración pruébenle si está bien o le falta este más magui o más salsa inglesa ya ustedes ahí le van probando el el sabor a este si le falta un poquito de de magui y un poquito de salsa inglesa le le checamos otra vez el sabor y verán que les queda riquísimo amigos ya amigos este ya quedó ya sabe muy rico bueno ahorita vamos a a servir bueno amigos ya y aquí vamos a servir en esta copita y ahí es el que ustedes gusten servir miren ya aquí está y aquí están sus galletitas y le vamos a poner su aguacate unos trocitos de aguacate ya vieron amigos ya así ya listo para comer bueno amigos espero que les haya gustado esta receta que les compartí el día de hoy para que se coman un rico cóctel de camarón bueno amigos buen provecho a la hora que ustedes me vean en este vídeo provecho bueno amigos ya terminamos la receta del día de hoy muchas gracias por su apoyo y espero que estas recetas que yo les he estado compartiendo les sean de utilidad amigos a mí me gusta mucho compartirles mis recetas que yo les doy bueno yo se las comparto con mucho cariño espero y ustedes les gusten las recetas que les he estado compartiendo y si no bueno amigos pues ni modo ya no yo así las las hago las recetas y también se las comparto porque mi familia me pide mucho que les comparte yo mis recetas bueno amigos muchas gracias por todo su apoyo y esto sería todo por el vídeo de hoy suscríbanse déjenme su like déjenme sus comentarios amigos y esto sería todo por el vídeo de hoy se despide de ustedes su amiga rosy vaya amigos